La Sobri de Su Majestad tocó un tema muy delicado para su familia, Carla Vigo es, como dirían, la artista de la familia. La joven tiene un sueño y es ser actriz. El hecho de ser la sobrina de la reina Letizia no la ha afectado en su deseo, pero tampoco es que le ha facilitado la vida. La, forma su camino ella misma y va en busca de sus sueños con perseverancia y firmeza, parte de ser actriz es también darse a conocer. Para eso han venido las redes sociales, moneda económica de nuestros días, donde la joven se expresa y se muestra tal cual es. Allí habla de su vida, su pareja, su carrera y, cada tanto, mete bocado sobre su relación con la reina Letizia. La reina Letizia y Carla Vigo tienen una relación muy estrecha, pues la influencer perdió a su madre Erika Ortiz cuando tenía seis años. La hermana de su majestad decidió por voluntad propia partir de este mundo, dejando un vacío imposible de llenar. Esta parte de la historia la sabemos de memoria, pues siempre Letizia Ortiz la recuerda con cariño. Ella y su hermana Telma han quedado a cargo de las hijas de Erika, incluida Carla por supuesto. Ellas tienen el deber de educar e instruir a sus sobrinas tal como lo hubiera hecho su madre. En las últimas horas, Carla Vigo ha compartido en sus historias un buzón de preguntas y respuestas. Una de esas, ¿qué es lo que más echas de menos de tu infancia? ¿Qué cambiarías a lo que respondió a mi madre no tener tantas preocupaciones, entre otras cosas? Para algunos de sus seguidores era completamente desconocida esta historia, pero la sobrina de la reina Letizia continuó con sus respuestas al buzón, inclusive cuando se trataba de un tema tan delicado. ¿Qué rep? Fue otro cuestionamiento, yendo todavía más a fondo en el delicado tema. Muy soquitos, desgraciadamente contestó Carla. Finalmente llegó la pregunta de un despistado follower, ¿qué le pasa a tu mamá? Se murió cuando yo tenía seis años. Como última cuestión relacionada a este asunto, un seguidor le preguntó cómo se sigue adelante luego de esa situación. La sobrina de la reina Letizia respondió pues espera. La sobrina de la reina Letizia 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 ¡Gracias!